Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Noticias de Hoy, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Difunden fotografía de un sospechoso del asesinato de fiscal paraguayo. La policía colombiana difundió una circular de búsqueda y captura con la fotografía de uno de los sospechosos. Del asesinato este martes de Marcelo Pecci, un fiscal antimafia de Paraguay que fue tiroteado mientras estaba de luna de miel en la isla caribeña de Barú. En la circular de la policía se ve a un hombre vestido de negro y con un sombrero que oculta parcialmente su rostro. Y se pide la colaboración de la ciudadanía para identificarlo, con varias líneas telefónicas y correos electrónicos para suministrar información. Declaraciones del presidente de Paraguay. Sin embargo, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, apuntó al crimen organizado, al enfatizar la lucha que lideraba el funcionario paraguayo, mientras que la fiscalía de ese país tildó de «cobardes» a quienes esconden detrás de «grandes estructuras criminales». El funcionario asesinado se había ocupado de casos mediáticos como la detención por falsificación de «pasaporte del exfutbolista brasileño Ronaldinho» o la investigación del tiroteo ocurrido en el Festival Jaumina, en enero pasado, donde murió la modelo e-influencer Cristina Vita Aranda, esposa del futbolista Iván Torres. La fiscal general de Paraguay, Sandra Quiñones, aseguró en declaraciones a la emisora colombiana Blu Radio que están estudiando la hipótesis de Cipechi, que «manejaba él mismo todo su sistema de seguridad, habría sido seguido desde Asunción a Cartagena». En algún momento, Pechi tuvo que afrontar algunos tipos de amenazas que había sabido manejar muy bien. Tomando las precauciones propias de su trabajo, apuntó la fiscal que dijo que el funcionario asesinado era un «amigo personal». ¡Gracias!